Para llegar a una decisión, no estoy seguro, si quisiera yo se replanteara, o sea, a lo mejor el tema del ahorro, habrá sectores o empresas a los que les da exactamente igual si el cambio de horario se da o no, yo te puedo hablar por los representados, en donde si se siente un poco, que no nos ayuda, vaya, si es un consenso, si es replantearlo o algo, yo estoy de acuerdo en que se haga algo al respecto.